Uno de los destinos turísticos con los que cuenta Guerrero es la región Costa Chica, zona del estado que destaca por la belleza de sus balearios en los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Copala, Marquelia y Coajinicuilapa, además el turismo religioso que llega a Iwalapa y Ometepec. Prestadores de servicios turísticos destacan algunos de los atractivos que esta zona ofrece a sus visitantes, resaltando entre ellos el gozar de una agradable estancia y una rica gastronomía. Véngase para acá, tenemos el área de liberación de tortugas, eso lo hacemos todos los días a las 5 de la tarde. ¿Pueden acampar aquí? Aquí puedes acampar, como puedes ver, y puedes disfrutar de la brisa del mar. Nos visiten por favor a disfrutar una vez más de Playa Aventura de la Costa Chica de Guerrero, Paraíso de la Costa, recuerden que es Playa Aventura, y recuerden que el gobernador constitucional, Héctor Astudio Flores, declara a la Costa Chica como un destino turístico más de México hace 3 años. ¿Y bienvenidos? Una muestra de la belleza de Costa Chica, y donde se puede degustar platillos exquisitos elaborados con pescados y mariscos, es Playa Aventura en el municipio de Copala, lugar que en los últimos meses acapararon la atención, porque ahí reside Romario Ventura Ibares, chef profesional y quien adquirió fama a nivel nacional, por su participación en un reality show de cocina, donde mostró la elaboración de platillos de la zona. Por lo normal, siempre me dicen que la especialidad de la casa, que lo sorprenda, y pues trato de darles la especialidad, que es la langosa maritierra y los camarones al arroz. ¿La langosa y qué más? El aguachil es uno de ellos también de mis fuertes, eso es lo que también más me piden. Igual también tenemos en la carta un platillo que hice en Masterchef, que es los camarones noche candente, es el que también se ha pedido mucho, y pues es uno de los que ha subido también. En la región también se puede disfrutar del balneario de Atotonilco, el cual cuenta con aguas termales en localidades de Orcasitas, municipio de San Luis de Catlán, Zacualpan y Ometepec, y el Coacuyul de San Marcos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias!